Utec Hoy, informándoles sobre el quehacer universitario de la Utec. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Tecnológica, a través de su Cátedra de Género, desarrolló una conferencia magistral, impartida por la Inspectora General de la PNC, licenciada Zaira Navasumaña. En la ponencia, se dieron a conocer las políticas de género que se desarrollan en la Policía Nacional Civil. Este proyecto fue creado para promover la equidad en la institución, destacando el respeto y la justicia como garantía de un mejor servicio a la población salvadoreña y a nivel interno. Aquí en nuestro ambiente universitario, generar esos espacios para que los estudiantes escuchen experiencias de ese tipo, vamos a generar también sensibilización en la forma de trato, de respeto, de consideraciones y que podamos vivir en un ambiente más democrático y justo, tanto de hombres como para mujeres. Felicitar a la Universidad Tecnológica por tener instalada una cátedra como esta, por traer a debate temas tan importantes como este y cambiar los paradigmas de la sociedad salvadoreña. La UTEC genera este tipo de espacios con la finalidad de hacer conciencia en sus estudiantes sobre la inclusión y la equidad entre hombres y mujeres para construir una sociedad más justa y equitativa. Universidad Tecnológica. Nuestro compromiso es la innovación.